Música Pues ya tiene tiempo que no vloggeo Ando muy atrasada con mis vlogs Pero bueno, hoy vamos a cocinar a puerco Enchilado No es un tutorial, más bien les estoy enseñando Yo utilizo poquita zanahoria Porque a Sam la verdad no le gusta Y esta comida es para él Yo voy a comer pollito Chile, ajo, cebolla y cebollín Nuestro puerquito Ya está, ya que está así Yo ya le puse la salsa picante Nada más lo cubro y ya está, lo dejamos Tadá Fuyo ¿Qué? Tadá Muy rico ¿No rico? Ay, qué bueno que te gustara, te amo Están desechos ¡Qué? No, 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 no. I'm gonna teach about the station in the year in Korea with Oomph Park. Yeah. Hola. What is this? It's done. Okay. Where are we? We're going to Santa Rosa. Santa Rosa Cafe? Let's go. Let's go. Let's go. Santa Rosa Cafe! What do we want to see? Let's go. We want to get out of here. Hello. We want to get out of there. Okay. Okay. así que Melina tiene Biblio 3 ¿Te gustó el café? Sí Hoy es todo muy delicioso ¿Quién sabe por qué? Muy delicioso Muy delicioso Pero en principio yo no tomé café Yo tomé match Esto soy yo después de llorar Porque me metieron Una golpiza mental en las clases de coreano Que no entendí ni una papa Así que Sam me está pegando Con Sambiozal y cerveza No, todo es fácil chicas Si un día te sientes mal Solamente tienes que comer Sambiozal En inglés es mejor Si te sientes mal Just eat Sambiozal Ahora están igualitos Miren, se parecen un montón I'm a show Shut down, shut down Pero cocina ya Shut down Canelo Álvarez Samo está cocinando para nosotros Cocina Cocinando Cookies Carnitas Carnitas Te amo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este tipo de área me gusta mucho porque se ve como coreano, como que muchas luces de color. ¡Miren otro Jakarta! ¿Dónde? ¿Dónde? Este es el motivo. Estamos ganando dinero. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ok, muéllame. No soy borracho. No eres borracho. No estoy borracho. Ok, salud. Salud. Te sientes mal. Bienvenimos otra vez a Santa Rosa Café. Y esta es la bebida de temporada. Es helado con expreso. ¡Yay! ¡Yay! Según yo todavía no lo enseño, pero cuando el Sam y yo tomamos hacemos esto. Aquí. Britney Spears. ¡Hola! ¡Hola! ¡Están! Estamos un poquito oscuros porque estamos en el estacionamiento. Pero ahorita los saludamos bien. Sí. Sí, necesito... 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 Pero ¿cómo quiero entrar de nuevo? Es que me queda la pared aquí, entonces no puedo bajarme. Y si me bajo y lo estaciona, ¿cómo me voy a subir después? Interesante pregunta. Es ok, puedo hacerlo. Se cuide. Sí, se cuide. Ok, ¿quién es ella? ¿Lalisa? ¿Qué es ella? ¿Tailandia? Vamos a comer en nuestro ramen favorito. Soy una señora, señora Scout. Y los vengaré en el nombre del amor y la justicia. ¿Dónde está tu comida? Es comida. Normalmente uno no puede salir de cita y no tomarse fotos, así que... Let's get a key. ¿Qué? 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 Cocha. Nunca he bebido de esta forma. Nunca he tomado gocha. Una vez me gustó me apaña, pero... no era gocha. ¿Verdad qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Rebe a comer? ¿Verdad? ¿2ya. pero no sé entonces va a ser como que mi primera vez y como decía pues yo no sabe juegar pero lo voy a intentar bonita me veo no es cierto o borre eso de su cabeza concentración oh nice ball you always have a good balls no tiene ni idea cuántas veces he metido la bola blanca ahí y ya me ganó yo en este vídeo le queremos dar un saludo a quien baby saludos chenito te queremos sí 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 Gracias.